Bien, y ahora la presencia de Liliana Martínez, que nos brinde Alma en Pena de Francisco García Piméz. Alma en Pena de Francisco García Piméz, que nos brinde Alma en Pena de Francisco García Piméz, que nos brinde Alma en Pena de Francisco García Piméz Y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí Alma en Pena va cerrando, acércate a sus puertas, suplicaré llorando. Oye, perdona si te digo, me entrúo del olvido, que alegre te haces ser. Tú me enseñaste a querer y esa rito que haber aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta olvidarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír, un día fue mía, hoy solo es apenas el eco que alumbra, mi pobre Alma en Pena. Oiga el moribunda al pie de tu balcón. Esa voz que vuelvo a oír, que oigo que a otro promete la gloria. Y cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Alma en Pena va cerrando, acércate a sus puertas, suplicaré llorando. Oye, perdona si te pido, me entrúo del olvido, que alegre te haces ser. Tú me enseñaste a querer y es sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta olvidarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Que excelente le doy a ti, ¿sí? Bien.